Hola chicos, hoy estaremos hablando de YPF. YPF fue fundado en el año 1922. Código de YPF, YPF. Director General, Sergio Affanti. Precio de inversiones de BTCM, 4.41 dólares. Sede Central, Argentina. Gráfico de precio histórico de YPF. Si estás aprendiendo sobre inversiones como yo, suscríbete. Asegura de revisar la descripción para más información.